¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh 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 oh, hey Oh 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 oh, oh 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 Como canta, canta, canta Chicos pasos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el corazón! ¡Gracias, Pestanpe! ¡Gracias, Pestanpe! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vida, mi vida, mi sangre de marido No me hagas sofrer 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 No me hagas, i've got it In your齢na let it slide Yes, yes, yes! No viatura ¡Gracias! 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 Aquí presente desde Lisboa, Portugal ¡Gracias! ...pasando por Barcelona ya tuvo un fútbol club el hermano David Aska ¡Gracias! ¿Qué te hace? ¿Cómo estamos? Alegría para corazón, esto se ha vuelto loco, Samara hoy aún no es libre, y en Palestina sigue pasando a mi gente. ¡Dile! A locura, a locura, como el mundo se aprende con fuego, a locura, a locura, a locura o peso que pasa para ser ego. Cada día, a todo día, o pirâmide no está creando a nossa fome. Cada día, a toda día, o pirâmide no está creando a nossa revolución. Revolución, revolución, revolución con tu corazón. Revolución, revolución, revolución con tu corazón. A vida linda, digo eu, La vida linda bravo, baby, la vida linda cito Cuando me loco de sal, dile Oh, locura, la locura, oh, en el mundo se ha prendido fuego Locura, la locura, ahora no ves que pasaba ciego Oh, cada día, a todo día, continuando, está creando nuestra fome Oh, cada día, a todo día, continuando, está creando nuestra revolución Revolución, revolución, revolución do meu corazón Revolución, revolución, revolución do meu corazón La vida linda me doer, la vida linda me doer La vida linda me doer, la vida linda me doer 내가 Aldeza a Vol high, costsuba cor syu Oh,amba,ências cabecerias More siempre la volar La vida linda me doer, la vida linda me doer La vida linda me doer, la vida linda me doer La vida linda me doer, la vida linda me doer La vida linda me doer, la момент me doer Vai, la vida linda me doer, la Xiu people, pam 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 vem lady Le hello, bye, 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 bye La vida linda me due, la vida linda me paró, la vida linda me equivó La vida linda me equivó Quieres que me maten, mi papón, foda, vos te va a ir a bambar, no la porra E si no era mío, era una marcha de oro, y yo digo a ti, va a ir a ir a ir Quieres que me maten, mi papón, foda, no la porra, no la porra E doí a fama teca, vai de bebendo teca, que eu digo moralô Puto nervosão, 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 do meu coração Puto nervosão, 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 do meu coração La vida linda me equivó La vida me equivó Quieres que me maten, mi papón, foda, no la porra Eu volto meu coração louco Você velou, você velou ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a la calle rotando, lágrima de oro, vamos a la calle rotando, lágrima de oro. ¿Cuándo llegaré? 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 ¡Buscaré la vida! ¡Vamos! ¡Esa es la rumba de Barcelona! ¡Vamos! 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 La capa aquí, la capa allá, es a la lupa del Barcelona La capa aquí, la capa allá, es a la lupa del Barcelona La capa aquí, la capa allá, es a la lupa del Barcelona La capa aquí, la capa allá, es a la lupa del Barcelona La capa aquí, la capa allá, es a la lupa del Barcelona La capa aquí, la capa allá, es a la lupa del Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias! Represión contra los músicos de calle. Cada día más hipocresía. Cada día más policía. ¡Gracias! 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 Ya no me he dado de ti, hoy me despido, de tu ausencia, ya estoy, 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 estoy. Ya no te veo, ya no te llamo, ya no me da, hoy te voy, de mi paciencia, hoy fui capaz. Desde aquel día, en que te muriste, yo no sabía, qué hacer de ti, la has tomado, mi sentimiento, mejor así. La ropa nunca muere, nunca muere la alegría. Hoy me he burlado, de la tristeza, hoy me he librado, de tu recuerdo. Ya no te llamo, ya no te llamo, ya estoy, 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 estoy. La tortura, o anestesia, ya no me da, me tira. La tortura, o anestesia, ya no me da, me tira. La tortura, o anestesia, ya no te llamo, 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 ya no te llamo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay no! 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 ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!